La cosa que me gusta más de esta práctica es que ahora que yo estoy trabajando aquí, de veras puedo hablar con la comunidad hispana y siempre les digo que hay opciones. Nunca es un caso cerrado. Obviamente algunas cosas son así, pero cuando yo hablo con un paciente, le digo exactamente lo que necesitan y le digo, mire, aquí eso es lo mínimo que podemos hacer, eso es lo máximo. Y les explico todos los pasos que están, que están dentro de todos los tratamientos y ellos de veras entienden. Y eso es la cosa que me toca más a mí, es que ellos entiendan que tienen opciones y que pueden ellos hacer la decisión con cualquier tratamiento que quieren.